Bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo bien, perderte, perderte después? Quiero tenerte muy cerca, mirar mis ojos dentro de un tobillo Y que no sé que ya es mañana y yo se reinajo Oye, es que sí, bésame, bésame mucho ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho ¿Qué tengo bien, perderte, perderte después?